Vectores transmisores de la malaria o paludismo Los vectores transmisores de la malaria pertenecen al filum artrópoda, clase incepta, orden díptera, familia culicide, género anófeles. Existen varias especies de anófeles, haremos énfasis en tres especies que van a ser responsables de la transmisión de acuerdo al foco endémico en el país, como son anófeles aquasalis, anófeles darlingi, anófeles nunestovari. En términos generales, podemos llamar a estos artrópodos anofelinos como manera coloquial, pero al preguntar o a nosotros referirnos al género y especie, usted tiene que nombrarlos como anófeles y la especie. El orden díptera se caracteriza por presentar alas membranosas, un par de alteres y una metamorfosis holometábola. Esta metamorfosis holometábola tiene las siguientes fases evolutivas, tiene una metamorfosis completa. La forma de huevo, este huevo durante uno a tres días va a salir del huevo una larva, la larva va a tener cuatro estadios larvarios y en un periodo de diez o más días se va a transformar en la fase evolutiva de pupa y en uno a cinco días va a emerger de la pupa el adulto. Estos adultos tienen sexos separados, adultos macho y hembra copulan, la hembra queda fecundada y en uno a dos días ocurre la ovipostura de los huevos por la hembra. La familia culicide presenta un cuerpo delicado, patas largas, antenas con varios segmentos, probócide alargada y escamas en las alas. Los mosquitos son conocidos también con el nombre popular de zancudos por tener patas largas y delgadas. Constituyen el grupo de artrópodos más importante en relación con medicina. Es un grupo muy numeroso con más de 3.000 especies de distribución cosmopolita. Estos artrópodos pertenecen a la clase Incepta, Orden diptera, familia culicide y comprenden principalmente los siguientes géneros, anófeles, aedes y culex. Como ya dijimos anteriormente, los anofelinos tienen una metamorfosis de tipo holometábola, es decir, una metamorfosis completa, con las siguientes fases evolutivas, huevo, larva, pupa y adulto. Primeramente, hablaremos de la forma adulta. Los anófeles adquieren una posición con respecto a la superficie cuando están de reposo o están picando que los diferencia del género aedes y culex. Los anófeles se colocan perpendicularmente o en forma oblicua con respecto a la superficie, mientras que anófeles y culex se posan paralelamente a la superficie. Los adultos presentan tres partes. Su cuerpo está constituido por tres partes, la cabeza, el tórax y el abdomen. La cabeza es esférica, con un par de ojos compuestos. La proboscide está formada por las partes bucales, que comprenden el labrum epifaringe, hipofaringe, mandíbulas y maxilas. Todo esto constituye el órgano perforador que le permite penetrar a la piel y buscar un capilar para alimentarse. A los lados hay un par de palpos maxilares y más afuera, un par de antenas. Los palpos maxilares están formados por cinco segmentos, siempre son largos en ambos sexos. En la hembra tiene un grosor uniforme y en el macho tienen la extremidad distal ensanchada en forma de espátula. Por medio de las antenas podemos diferenciar el sexo. Las antenas están recubiertas de vellos. En el caso de los machos, estas vellosidades son largas y abundantes y se dice que son antenas plumosas, mientras que las hembras presentan pocos vellos y cortos y las antenas se le llaman pilosas. El tórax presenta tres segmentos, protórax, mesotórax y metatórax. De cada uno de ellos sale un par de patas. Estas patas están compuestas por coxa, trocánter, fémur, tibia y cinco segmentos tarsales que terminan en una pequeña garra. Las alas se desprenden del mesotórax. Las escamas que recubren las nervaduras de las alas de los anofelinos son de color blanco, crema y negro. Ellas se agrupan formando manchas y esto permite clasificar las distintas especies. En el caso de la tribu anofeline, es muy frecuente las alas manchadas. El metatórax. En el metatórax salen dos alas rudimentarias llamadas alteridios o balancines. La parte dorsal del tórax se llama escudo o noto. El abdomen es cementado y contiene en la parte posterior el aparato genital externo. Los mosquitos, en general, pueden tener hábitos diferentes de acuerdo a los géneros que estemos hablando. Aquí estamos haciendo mención a la anófeles en comparación con el culex y con el aedes. Entonces, estos hábitos que pueden ser diferentes hacen que ellos puedan ser antropofílicos o zoofílicos o eclépticos. Su capacidad de vuelo varía de pocos centenares de metros hasta varios kilómetros. Solamente las hembras son las hematófagas, pues necesitan proteínas para la formación de sus huevos. Los machos se alimentan de líquido de plantas. Para que la hembra pueda obtener la sangre, ellas son atraídas por ciertas características de la piel humana o la piel de los animales, como son calor, humedad y sudor. En Venezuela, se señalan a tres especies de anófeles importantes como vectores transmisores de la malaria, como son anófeles nunestobari, anófeles darlingi, anófeles aquasalis. El anófeles nunestobari se desarrolla en sus formas inmaduras en colecciones acuáticas pequeñas o medianas, como remansos de ríos, charcos de desbordamientos y agua de lluvias, también en huellas de animales, etc. No le es indispensable el agua limpia. Generalmente prefiere criaderos con luz solar directa y cualquier tipo de vegetación. En cuanto a anófeles darlingi, generalmente se desarrolla en grandes colecciones de aguas profundas, sombreadas, limpias y pobres en materia orgánica. Anófeles aquasalis tiene la particularidad de desarrollarse en criaderos con un elevado porcentaje de cloruro de sodio, como son las aguas salobres, por lo que se encuentra en colecciones de agua del litoral influenciadas por la marea, incluyendo los manglares, áreas de inundación periódica, hasta pequeñas colecciones de agua como huellas de animales o de vehículos. No invade las regiones altas del interior. Como se dijo anteriormente, las hembras del género anófeles son las hematófagas. Son hematófagas obligadas, las cuales se alimentan durante las horas crepusculares y nocturnas. Después de tomar su alimento, las hembras buscan un lugar para reposar. Estos sitios de reposo se llaman abrigos y permanecen inactivas durante el día. Estos abrigos posalimentación varían mucho entre las diferentes especies. Algunas especies buscan abrigos cercanos a la fuente alimenticia, otros en lugares cercanos a los criaderos. Y entre las que pican al hombre pueden utilizar o no como abrigo el domicilio humano. En relación a los lugares de reposo, los anofelinos pueden ser endófilos si escogen la habitación humana. Exófilos si utilizan refugios extradomiciliarios. Esta exofilia puede ser estricta cuando el mosquito abandona las habitaciones inmediatamente después de alimentarse o se alimentan solo fuera del domicilio. Facultativa si el anofelino tiende a ser exófilo debido a su preferencia por fuentes alimenticias situadas extradomiciliariamente y obligadas cuando la especie es obligatoriamente exófila por la ausencia de habitaciones humanas. Se denominan endófagos a los anofelinos que pican dentro de las casas y esófagos a los que prefieren hacerlo fuera del domicilio. El género anófila encierra a todos aquellos vectores que son importantes en la transmisión de la malaria humana. Estos vectores pueden ser divididos en dos categorías. Vectores primarios o principales que son aquellas especies que juegan un gran papel en la transmisión, es decir, especies que mantienen la endemia o desencadenan las epidemias. Vectores secundarios, locales o accidentales, tienen poco significado epidemiológico, pudiendo ser vectores esporádicos de la enfermedad. Anopheles nunestovari Es un mosquito de acentuada antropofilia, eminentemente exófilo, lo cual le permite eludir la acción de los insecticidas residuales utilizados en el país para el control de vectores. Su actividad hematófaga es nocturna. Anopheles darlingi Las hembras son muy antropofílicas y endófilas. Son bastante susceptibles a la infección malárica, con índices ooquísticos superiores al 20% e índices esporozoíticos superiores al 5% en condiciones naturales. Anopheles aquasalis Posee marcada antropofilia y exofilia. Su actividad hematófaga preferentemente es en horas crespusculares. Las hematófaga preferentemente esporozoíticos superiores. Su actividad hematófaga esperentemente esporozoíticos superiores al 20% en condiciones naturales. Su actividad hematófaga preferentemente esporozo a la infección de los insecticidas y el periódicos en el tipo de acción de éJS. Gracias.